qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es robocraft y lo prometido deuda porque estuve diciendo de que el sábado y el domingo iba a probar robots nuevos vale porque siempre estoy o casi siempre estoy con este robot bueno pues he conseguido tres robots de fábrica que bueno los que me he podido permitir vale uno es este que es antiaéreo y láser terrestre y también tiene para curas está este que es un helicóptero con ametralladoras que la verdad es que éste lo he visto en alguna que otra partida y la verdad es que me ha traído mucho la atención quería probarlo lo que pasa que no me ha dado nunca por fabricarlo pero quería probarlo y está un drone vale los drones que también tenía muchísimas ganas pero muchísimas ganas de tener uno porque he intentado fabricarlo por mi cuenta pero por mucho que yo miraba hecho no me cuadraban las cosas ya no no funcionaba bien vale así que vamos a coger primero éste y vamos a hacer una pequeña prueba vamos a ver en qué botones están cada cosa a ver vale en el 1 está el láser en el 2 está la cura vale en el 3 vale no gira muy bien bueno no gira muy vale 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 ya sé lo que pasa ya sé lo que pasa con esto que yo tengo puesto para girar con el ratón esto es lo que pasa vale 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 y si giro muy rápido pega el frenazo de acuerdo bueno pues yo creo que la tarea de este robot es mantenerse un poco en la retaguardia es un semitanque creo es la primera vez que voy a coger un robot esto yo creo que es un perdona un semitanque el cual tiene que quedarse un poquito más atrás de los robots que aguanta más vale bueno ha tardado muy muy poco esto lo que yo decía me va a costar manejarlo porque no tengo yo mucho vale yo voy a ir para acá con mis compañeros ahí va dos por allí tres por aquí métete 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 aquí uh hostia me ha dado a mí hostia 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 que está con el mortero que está con el mortero hostias hostia que me revienta que me me reventaron no estoy acostumbrado a coger el robot de este y me lío un montón y encima el cabronazo este de aquí abajo tiene el mortero no vale la primera vez que lo veo y revienta pero vamos que da gusto revienta que da gusto a ver arriba hay un avión vale es que no estoy acostumbrado no estoy acostumbrado a manejar joder pero venga ya hombre venga 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 ahí va bien perfecto mira 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 el cabrón mira el cabrón a este hay que acercarse joder con el del mortero de los cojones lo malo de este arma bueno es que también tiene mortero pero el mortero funciona desde el aire no 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 el mortero no funciona desde el aire yo lo estuve mirando por qué coño tiene instalado ese en el en el aéreo no lo sé no sé este este es el del mortero mira ay 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 corre 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 ay ah me cogió Lo malo que tiene el mortero es Que A una distancia prudencial Te puede estar disparando Sin que tú lo veas, ¿vale? Porque tú no ves la ráfaga del disparo Tú solo ves que están cayendo bombas Con los láseres, ¿no? Con los láseres o cualquier arma Tú ves desde dónde ha venido Mira, mira Vale, venga ¡Oh, puta! Espera, espera, espera ¿Pero qué coño es esto? Están disparando ¡Oh, oh, oh! ¿Pero qué coño? Que va Que va Lo que no entiendo, a ver Si el mortero solo es para usar Desde tierra Como es que Uno lo tiene puesto en el avión O es que lo ha puesto Por ponerlo Y no funciona A no ser que Que esté en el aire O sea, a no ser que esté en tierra Este robot no me No me gusta a mí para nada El que yo estoy manejando ahora No me gusta No me gusta Pero para nada Es bastante complicado de manejar Uh, ya me ha mandado Ya me ha mandado Ya me ha mandado No ¿Qué va? Creo que somos uno menos, ¿no? Fuera A ver Por aquí A ver ¿Quién coño me está disparando? Me cago en la leche Que ha mamado Me están disparando desde el aire Ahí, ahí, ahí Ahí se hay que mantenerlo a raya Oye, hijo, mira, mira Hijo puta, mira Cabrón de mierda Joder Que no gira Ah, claro Me ha reventado la joruga El cabrón Cabronazo de mierda Vamos Revienta, revienta El mortero revienta mucho Joder Que mal se maneja el robot este Se maneja como el puñetero culo Vamos Es que Joder Nada Se maneja muy mal Se maneja muy mal El robot este Vale Vale, queda Se están queriendo rendirlo de mi equipo Se están queriendo rendirlo de mi equipo Pero Voy a esperar al último cristal Y si en el último cristal No conseguimos nada Pues Venga, hijo puta Venga Vale Vale Esto Joder Me ha reventado el arma Ay, ay, ay Por puta Que va, que va Son muy buenos Esta partida Con mi Con mi robot El avión Hubiera sido Completamente diferente Pero completamente diferente Con mi avión Yo estoy seguro Que esta gente No tendría nada que hacer Porque estoy viendo Las armas que llevan Y no son muy O sea No son muy Contraería ¿Vale? ¿Por qué no cerráis El círculo? Vale A ver Por el cristal Por el cristal Por el cristal Ahora Venga 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 Destruido Vale Bien Bien Destruido Bien ¡La puta arma! ¡Joder, macho! ¡Qué va! Me estaban disparando dos con el mortero Y estaba intentando reventarle el mortero Pero era imposible, vamos Como ya digo, con mi avión Esto hubiera sido otra cosa Vale, a ver, tengo que ir para El círculo medio Vale, 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 vale ¡Joder, puta! ¡Mortero de mierda! ¡Qué va, qué va! ¡Es que no puedo moverme! ¡No puedo moverme! ¡Ah! ¡Qué va! ¡No puedo moverme! El robot de este no me gusta para nada Me parece bastante difícil de manejar Las armas que llevan no son de mi agrado Porque no te he acostumbrado a jugar con ellas Y como veis la cura Apenas la uso Porque Como nunca la pongo A ver, por aquí Voy a intentar convertir este Que es el que queda Ya estoy yo Ya estoy yo A ver, a ver Venga, venga, venga Vale, si convertimos Si convertimos Vale No, perdemos Perdemos Y perdemos por Por muy poco ¿Vale? Por muy poco 95, 98 Pero Nosotros tenemos dos círculos Y al tener dos círculos Rellenamos mucho más rápido el porcentaje ¿Vale? Vamos a perder por Por segundos ¿Vale? Por segundos nada más Vale 97, 100 Están diciendo Que éramos 4 contra 5 4 contra 5 Uno de nuestro equipo Se ha tenido que Que pirar O caerse o algo La verdad es que el robot de este Es muy, muy, muy difícil de manejar Por lo menos a mi parecer He conseguido Muy pocos puntos Es una mierda Oro Venga Vale Vale Enviar calificación En combate Uno Y en estilo A ver Estilo si es guapo El robot es bonito Pero en combate Es una mierda Vamos O al menos Yo no lo sé manejar Que también es posible Que yo Que yo sea una mierda De jugador Eso es otra cosa Pero No sé Las orugas O sea Las ruedas de orugas No le veo yo Que acaben de De tener Significado Vale Son Son bastante Complicadas de manejar Y Y no sé Yo Este tipo de robot No estoy acostumbrado A cogerlos A manejarlos Y entonces Pues Lo que pasa Que Que lo hago como el culo Y consigo muy poca puntuación Pero bueno Esto va Esto va a ser Un video cortito Porque como voy a Voy a A partir de ahora Lo que voy a hacer Es Ir bajándome Robot de fábrica Para Ir probándolos De uno en uno Vale Y así Ir valorando Que modelo Es el que me gusta más Porque si me estanco Siempre En el avión Pues Tampoco Tampoco quiero eso Vale Estancarme en el avión Así que nada Para el primer video de hoy Este de aquí Para mañana Subiré Uno de estos dos E iré Desbloqueando Modelos Vale Si tenéis cualquier modelo Que vosotros Hayáis creado Me lo decís El nombre Y yo lo apunto Y lo bajo Vale Y os doy mi opinión Y bueno Que más decir Hasta aquí el capítulo De hoy Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima I'm coming home I'm coming home Tell the world I'm coming home I'm coming home I'm coming home I'm coming home